En la mitología griega, ¿de quién era el casco que hacía invisible a su portador? Hades. Zeus. Poseidón. Hades. Zeus mató a Campe, la carcelera del Tártaro y liberó a los cíclopes y a los trece catónquiros, gigantes con cien brazos y cincuenta cabezas. Como consecuencia de este acto, los cíclopes le entregaron a Zeus el rayo, a Poseidón un tridente y a Hades el casco. ¿Cuál es el volcán activo con mayor altura de la placa euroasiática? Etna. Mauna Loa. Cotopaxi. Etna. Tiene alrededor de 3.357 metros de altura. Está casi siempre en constante erupción. Aunque en ocasiones puede ser muy destructivo, no está contemplado como un volcán particularmente peligroso. ¿Qué dinastía hace referencia a los cinco primeros emperadores romanos? Flavia. Julio Claudia. Severa. Julio Claudia. Emparentados con Julio César, gobernaron el Imperio Romano del año 27 a.C. al 68 d.C. Algunos historiadores sostienen que fue fundada por Julio César, otros atribuyen el hecho a su sobrino nieto, Augusto. ¿Cuál de estos es un hueso de la cara? Palatino. Etmoides. Palatino. Es par y compacto, de forma irregular. Ocupa junto con los maxilares superiores, la porción más posterior de la cara. Sirven de caja de resonancia cuando hablamos y contribuyen a la formación de las fosas nasales. ¿Cuál es la mayor rama del islam? Calvinismo. Sunismo. Taoísmo. Sunismo. Seguido por el 87 a 90% de todos los musulmanes del mundo. Su nombre procede del hecho de que, además del Corán, son devotos de la suna, colección de dichos y hechos, atribuidos al profeta Mahoma. ¿Cuál es una modalidad de grabado? En cáustica. Bajo relieve. Agua fuerte. Agua fuerte. El dibujo se realiza en el barniz protector que se coloca en una lámina metálica y se sumerge a ésta en una solución de agua y ácido nítrico, la cual recibe el nombre de agua fuerte. Así se corroe el cobre, en las zonas en que éste no está protegido por el barniz. ¿Qué marcó el final de la era méxica? Fundación de Veracruz. Fundación de Veracruz. Sitio de Tenochtitlán. Batalla de Centla. Fue el evento mayor en la conquista española de América. El sitio duró del 26 de mayo al 13 de agosto de 1521 y es la fase final y definitiva de la conquista de México. Marcó el inicio del virreinato de la Nueva España. ¿Cuál es la montaña más alta de la Cordillera Blanca y también la más alta de Perú? Huayna Pichu. Huascarán. Machu Picchu. Huascarán. Es la montaña nevada granítica culminante de los Andes peruanos, con una altitud oficial de 6.757 metros, es la quinta montaña más alta del continente americano. Involucra dos picos, la Cumbre Norte y la Cumbre Sur. ¿Cuál fue la primera capital del Egipto dinástico? Tebas. Luxor. Memphis. Memphis. Se cree que fue establecida como capital, durante la unificación de Egipto, bajo el primer faraón dinástico, Menes, alrededor del 3050 a.C. Las ruinas de la ciudad se encuentran a 19 kilómetros al sur de El Cairo, en la ribera occidental del Nilo. ¿Dónde nació el ex atleta profesional que vemos en la foto? Jamaica. Francia. Nigeria. Jamaica. Ampliamente considerado como el mejor velocista de la historia. Ostenta 11 títulos mundiales y 8 olímpicos como velocista. Además, posee los récords mundiales de los 100 y 200 metros lisos, y la carrera de relevos 4x100 con el equipo de Jamaica. Es momento de suscribirse y activar la campanita, para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo video. ¿Cuál de las siguientes razas de perros es un sabueso? Beagle. Boxer. Bull Mastiff. Utilizado principalmente para rastrear liebres, conejos y otras piezas de caza. Aunque esta raza existe desde hace más de 2.000 años, el desarrollo moderno de su cría comenzó en el Reino Unido en torno a los años 1830. La bandera de Palaos es una muestra de admiración hacia Bangladesh, Laos, Japón, Japón. Ya que este país impulsó, tanto económica como tecnológicamente, a Palaos. La gran amistad entre estos dos países se ve reflejada en la bandera y en el puente que los ciudadanos de Palaos bautizaron como Puente de la Amistad Japón-Palaos. ¿Quién perfeccionó la bombilla eléctrica para comercializarla? Siemens. Westinghouse. Edison. Edison. Tras muchos intentos, consiguió que un filamento de bambú carbonatado alcanzara la incandescencia sin fundirse. En la víspera de año nuevo de 1879, hizo funcionar con éxito el primer sistema de alumbrado, constituido por 53 focos. El origen climático de este desierto es debido a su cercanía con el Himalaya. Desierto de Atacama. Desierto de Gobi. Desierto de Namib. Desierto de Gobi. Cuando las corrientes de aire húmedo se ven obligadas a remontar una cadena montañosa, descargan parte de su humedad en forma de lluvia. Cuando el aire, ya seco, desciende por el otro lado, se calienta por compresión, alcanzando una mayor temperatura. Al caminar, ¿qué músculo evita que arrastremos la punta del pie? Tromboides. Tibial anterior. Basto medial. Tibial anterior. Su contracción estabiliza el tobillo, en particular, durante el momento en que el pie hace contacto con el suelo durante la fase de contacto del caminar. Y luego actúa levantando al pie del suelo, cuando la pierna se alza al caminar. ¿Cuál de las siguientes mujeres nació en Estados Unidos? Sofía Loren. Liza Minnelli. Rigid Bardot. Actriz, bailarina y cantante, nacida en Los Ángeles, California. Tiene ascendencia italiana y franco-canadiense por parte de su padre, el director de cine Vicente Minnelli, y escocesa e irlandesa por parte de su madre, la actriz y cantante, Judy Garland. El vector ascendente y el círculo, son parte del logo de un torneo australiano. De rugby. De golf. De tenis. De tenis. El torneo fue creado en 1905 y se llamó Campeonato de Australasia. Desde 1927 pasó a Campeonato de Australia, y desde 1968, se implantó la era open y se permitió la participación de jugadores profesionales, cambiando su nombre a Abierto de Australia. ¿Qué artista francés, a lo largo de su vida, solo exhibió una escultura? Edgar Degas. Rembrandt. Donatello. Edgar Degas. Se trata de la pequeña bailarina de 14 años, una escultura de cera casi a tamaño real, con cabello auténtico y vestida con un tutú verdadero, la cual provocó una fuerte reacción de críticas negativas. ¿Cuál es un plato tradicional de los Balcanes y el Medio Oriente, hecho a base de berenjena? Croqueta. Musaka. Osobuco. Musaka. En el mundo árabe, es una ensalada cocida hecha principalmente de tomates y berenjenas. Es usualmente considerada como plato griego en Occidente. Las versiones, búlgara, Serbia y Bosnia, se preparan con patatas en lugar de berenjenas. La leyenda cuenta, que él era un valiente príncipe que liberó la región de un dragón temible y luego fundó la ciudad de Cracovia, en el lugar donde se había llevado a cabo la batalla, convirtiéndose en rey de Polonia. Les recordamos la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, para estar al tanto de todas las actualizaciones y nuevos videos que compartiremos en el futuro. No se pierdan ni un solo momento de diversión y aprendizaje. Gracias de nuevo por su continuo apoyo. Nos vemos en el próximo video.